Bienvenidos a este nuevo episodio con el ProSec en el año 2022, seguimos con la historia de Marco Pantani y estamos en este segundo bloque del Tour de Francia, segundo bloque donde empieza lo bonito empieza lo bonito y Pantani es el con un menos uno, así que empezamos mal pero bueno, es una etapa con un final duro, son 6 kilómetros, Pantani está sufriendo bastante ahora mismo pues está habiendo bastante, bastante ritmo, menos mal que dentro de lo que cabe el final ahora le va a hacer recuperar algo de fuerzas, pero bueno, estamos sextos a la situación a 13 segundos del Triple Leader, que son Herzog, Baos y Tiberi Evenepoel está a 8, con Dani Felipe Martínez, luego gente así favorita, Platt, está a 19 Pogacar está a 30 segundos, con Lely Martínez a 31 Bernal hay que bajar hasta los 44 segundos y bueno, y si bajásemos un poquito más a Gregory vale, que lo vamos a ver aquí, pierde 4'42, le pasa a Gregory, le pasa lo que nos pasaba a nosotros en los anteriores tours, que perdíamos tiempo en muchas etapas, no por caídas en este caso porque ha sido por caída, pero problemas, así que bueno, vamos a ver esta etapita que Pantani está sufriendo bastante, le quedan 800 metros para empezar el puerto yo creo que puedo subir todo el puerto, 85 desde aquí abajo, pues una subida bastante tendida entre lo que cabe, voy a poner el adelantar puestos, por si acaso porque no me fío un pelo de estos, y hay que tirar así hasta el final, o sea, estos van a tirar, estos van a tirar, puf como van a subir, o sea, ya lo vamos a ver, mira Benipur, chaval si está sin barra roja ya, chaval, madre de mi vida, si están sin barra roja ya madre, quedan 4 kilómetros de subida, y queda la parte más dura de la subida que va a ser esto un infierno ahora mismo, va a ser un infierno ahí se tira Hussin, Laporte, Car, el problema es que ahora me he quedado sin adelantamiento para adelantar puestos, así que tenemos un problema gordo, gordo para intentar adelantar puestos 2 kilómetros, madre mía, como están subiendo, madre mía, los tapones que me voy a comer ahora mismo Pizkoz por ahí, Pantani, Evinga revienta, Evenepul, yo creo que ya estáis en barra roja 95 para Pantani, 1,3 kilómetros, madre mía, como han salido Gregory y Van Der Poel por ahí vamos a empezar, 700 metros, vamos a llegar con Evenepul, no voy a adelantar puestos eso está claro, porque me van a hacer un tapón histérico todos, pero bueno bueno, una se llega con Evenepul, Van Der Poel ha ganado la etapa, no la ha ganado Gregory que va a ganar el mayor de los puntos a este paso, pero bueno, tercero ha sido Hussin le ha quitado la modificación a Pogaccia, así que grande Hussin, compañero de Pogaccia al Pantani, ahora decimos esto, pero con un menos uno hemos salvado bastante bien la etapa no creo que haya diferencias con ninguno, así que tampoco va a pasar nada así que todo sigue igual, y Gregory que puede recuperar todo el tiempo que quiera novena etapa, novena etapa de este Tour de Francia, y bueno, etapa de media montaña ya estamos en pico de forma, que lo ha activado manualmente vale, porque he decidido activarlo manualmente porque si no veía que aquí no iba a pasar nada mira, adiós, Hussin bueno, 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 vamos a tirar con Pantani para adelante porque si no aquí veo que veo que si no aquí no hacemos nada va a Setkus, eh, tirando a Setkus Pantani, Van Mechelen ha atacado al líder Herzog también, va a Kelin, ha tirado a Valter ahí va Van Mechelen de nuevo aquí va Baus también, bueno, va Bernal también va Gregory también, madre mía la que se está tirando por aquí va Gregory en primera persona, eh claro, Gregory no tiene ningún gregario ahora mismo o sea, Gregory no tiene gregarios para poder currar o sea, Gregory va a pelo es lo que tiene cuando no tienes ningún gregario en el equipo que es lo que me pasaba Pantani en otras temporadas pero que ahora sí que tiene gente en el equipo y puede aprovecharlo, pero bueno voy a ver si podemos subir puestos aquí estaba Mechelen tirando que está sufriendo mucho Plath, pero bueno, vamos a ver si Pantani puede salir por el córner pero no, no va a salir por el córner ni por ningún lado así que lo que voy a hacer es poner la postura aerodinámica directamente intentar adelantar puestos en esta bajada a ver si soy capaz de no comerme tapones bueno, bueno, mira, cago en la madre que os trajo mira que decía, no me quiero comer tapones bueno, me ha vuelto del este y bueno, vamos a ver cómo baja está tirando Tiberia ahora mismo en primera persona Tiberia en primera persona Benepul ya ha recuperado toda la barra vamos ahí, este es Asgrim, yo creo si vamos a cazar a Barta no, vamos a cazar a Barta pero es que por delante está Hussin el compañero de Pogacar bueno, bueno, sí, sí tira, 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 tira que están, bueno, bueno como están subiendo, chaval o sea, ese acojonante como están yendo un kilómetro y medio vamos a poner 95 ya que estamos aquí en las rampas estas de garaje Hussin sin barra roja bueno, tiene un poquito de barra roja va Tiberia están todos experimentando muy fuerte Herzoth vamos a ver Pantani, aguanta un poquito Pantani que esto es sprint para vamos a sprintar por delante de Benepul hemos sido segundos de la etapa bueno, pues ni tan mal ni tan mal vamos a ir al podio no van a picar tiempos con ninguno yo creo, o sea, Hussin con los demás pero ojito ojito que podemos vamos, ya estamos por delante de Benepul gracias a la bonificación y quedan dos etapas y la tercera etapa es de montaña así que espero que allí me den algún tío que no creo pero bueno vamos al podio bueno, lo he dicho no han picado tiempo con ninguno pero bueno Hussin, Pantani, Herzoth, Heiter Benepul, Gregory, Walter Plas, Van Houten y Pogacar y bueno, la general queda con Herzoth sigue siendo líder ahora por delante de Baos y Tiberi Pantani, Skwart, 11 segundos y Benepul, 15º a 12º pues no está mal estamos por delante de Benepul de momento aunque yo creo que eso no va a salir para nada décima etapa décima etapa y bueno, novedades novedades importantes novedades en el sentido bueno, que aparte de que estoy atacando Bernal y Pogacar en una etapa llana o sea, esto ya es increíble las novedades es que tenemos es que Benepul que está por aquí a la derecha es que se va a quedar sin pico de forma incluso antes de la etapa de montaña está ya poniéndole que puede que se quede sin pico en breve y eso puede ser que se quede sin pico de forma en nada y vamos a ver que esto va a ser un sprint un poco ratonero esto es un uy, y no le da el gel yo y yo no le da el gel para nada pero bueno vamos a empezar a sprintar ya que esto es un sprint un poco random hay que jubilar este ordenador hay que jubilar el ordenador pero bueno va ahí Banair, Banair bien Banair bien Banair bien Banair bien Banair gracias Banair volante Mikes y Gregory lo bueno lo digo porque Benepul que no coja bonificación o sea, cuanto menos por bonificación coja Benepul mejor Gregory que coja toda la que quiera si estamos 4 minutos y medio así que me da igual victoria para Banair volante Mikes Gregory pues nada vámonos a la un décimo de etapa que empieza esta etapa completamente llana un décimo de etapa un décimo de etapa y bueno pues por detrás se ha quedado ya Philesen que creo que se ha caído sinceramente no lo sé pero bueno viene aquí tirando muy fuerte nos hemos cortado durante un cacho de etapa bueno al final antes del puerto de cuerta porque se van bueno venían volando y claro que ha pasado que gracias a que me han cortado me han dado a Turner pero claro Turner se me ha vuelto a cortar y al final me la han quitado pero bueno no pasa nada pero bueno aquí va Van Der Poel con Iwan con Poyet con Merlier con Beli madre mía como están tirando todos ya chaval Van Der Poel se para todos se paran de momento 1,8 kilómetros 1,6 yo creo que no hay nadie importante para general pero bueno victoria para Mikels la primera del Estonio en este Tour de Francia madre mía el destrozo que ha habido este es Van Der Poel si este es Van Der Poel el destrozo que ha habido en esta etapa que vamos a llegar todos cortados no hay diferencias con ninguno vale porque tendría que pasar casi 20 segundos y no hay diferencia bueno con estos no pero con este grupo si con Tibre y Utreblo seguro que pican tiempo pero bueno vamonos a la etapa de montaña etapa decimos segunda etapa primera etapa de montaña y bueno el equipo está fundido así que lo que vamos a hacer aunque Van Der Poel venga conmigo voy a atacar voy a atacar y aquí que se ponga a tirar Lenny Martínez vamos a tirar contra Lenny Martínez que está con pocas barras así que voy a intentar tirar ah no que está tirando Herzog incluso Herzog en primera persona bueno vamos a hacer una cosa como el puerto es larguísimo el final como el puerto es enorme el final del puerto es una bajada larguísima voy a tirar el 90 a 85 aunque reviente arriba pero voy a intentar quitarme a Van Der Poel a Carapaz que Carapaz se quede sin Gregario y nosotros también a ver si gasta muchas fuerzas y a ver cuántos quedan a ver cuántos quedan después de este puerto 28 para línea de meta o sea 36 para línea de meta atacando Pantania lejísimos en el Durmalet Herzog tirando muy fuerte 2 kilómetros y medio aún queda muchísimo puerto 30 kills 35 segundos vamos a ver que va Lenny Martínez Lenny Martínez está bien está por ahí y quedándose más gente queda gente aún queda bueno va a haber un buen destrozo en este final de puerto va a haber un buen destrozo en este final de puerto Lenny Martínez sigue sufriendo vamos a ver Pantani 11 tíos son en el grupito 11 tíos son en el grupo ojito que Pantani quiere liarla la está liando se queda líder ojito que se queda líder del Tour de Francia aunque bueno tampoco importa mucho pero vamos a ver Pantani está llegando al límite al límite sus fuerzas bueno ha llegado arriba Corona Pantani muerto muerto eso sí quedan 7 quedan 7 en el grupo quedan 7 ciclistas ahora mismo en el grupo Benepoel Lenny Martínez Pogacar Bernal Johannessen Gregory y Jorgensen y estamos con un minuto estamos con un minuto bueno voy a poner un 60 para ir recuperando porque sinceramente el problema es que va a tirar Lenny Martínez y claro Lenny Martínez estoy si yo no estoy apretando más es porque porque sé que Lenny Martínez no me va a recuperar distancia ahora mismo tirando un 50 yo o sea que es que no es una bajada rápida así que bueno estoy forzando más ahí vaya ya me está tirando Gregory creo 29 segundos vamos a darme un agua 30 segundos estoy bajando despacito 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 ahora sí que sí ahí me cazan vale te crees que Benepoel voy a correr para ti cachando que cachondo Benepoel que crees que te voy a correr para ti alguno va a atacar de abajo va a atacar pero bueno vamos a ver como se depara el inicio del puerto el líder viene por el grupo de atrás vamos a ver ahí va Lenny Martínez nos cazan carapaz ahora sí que está tirando Lenny Martínez acá vamos a sufrir nosotros ahora aquí ya voy a sufrir yo por haberme hecho la jugada de antes pero bueno Lenny Martínez está reventado Lenny Martínez está está que no van a poder o sea aquí hay muchos que no van a poder Gregory está bien físicamente Pogacar ¿dónde está Pogacar? madre mía Pogacar pero ahora aquí no sé veremos ataca 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 Pogacar ataca Pogacar y ahora ver aquí de plus ahora de plus bueno vamos a ir aquí a aguantar 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 vamos a palmar la etapa seguramente y vamos a perder tiempo en el día de hoy pero bueno voy a intentar a ver si podemos aguantar lo máximo voy a intentar atacar de lejos voy a intentar aguantar lo máximo a ver si se puede pero al momento aquí de plus tirando fuerte y yo creo que no tenía que haber atacado en el turma sinceramente ahora lo estoy viendo pero claro eso ahora se ve ahora pero antes no se ve madre mía Mateo Jorgensen no que bien está físicamente vaos que está muerto malnuti está reventado bernal van greuten pues yo voy a atacar con pantani otra vez yo voy a atacar con pantani o sea ahora va a venir evenepul en primera persona sabes evenepul en primera persona tirando por pantani los líos de lineos los líos de lineos los propios líos de lineos madre mía evenepul tirando por pantani en el luz ardidez increíble increíble que está tirando por pantani cuando no les debía tirar por pantani pero bueno ellos esto es el videojuego y esto es pcm esto es pcm señoras y señores esto es pcm así que bueno vamos a ver bueno aquí lo único bueno es que vamos a sacar a todos de punto o sea vamos a sacar al ritmito de 70 le vamos a sacar mucho de punto pero bueno porque es 87 y vuelvo a atacar con pantani voy a volver a atacar o sea yo es que voy a atacar para que no me sigan la rueda porque si no rueda estos van a ir van a ir flojísimos van a ir fresquísimos tarantino que es el el del arquea que va por delante venepul vuelve a cazarme bernal le está un poco tocado ya bueno bernal está mejor que nosotros si bernal está mejor que nosotros pero bueno es que si no aquí es que no bueno si hago jorgensen es que aquí nadie tira si no hago yo esto nadie tira y si tarantino no hay problema por la crono porque la crono no hay problema pero es que poga char chaval nos va a meter un minuto y medio porque venepul el cachondo no quiere currar los hanes se revientan reventan los dos arqueos juntos vale voy a perder tiempo con venepul pero es que no me da igual me da igual porque venepul al final en alguna etapa va a petar y le vamos a meter una buena minutada no tenía que haber atacado porque si no llegó a atacar en esa etapa hubiese ganado yo creo que fácil la etapa o al menos estaba con pogachar seguramente pero bueno vamos a llegar con bernal lo más probable pero bueno va a ganar pogachar la etapa venepul va a ser segundo y nosotros vamos a llegar yo creo que a la altura de bernal prácticamente ahí está con bernal vamos a ser terceros no va a meter 30 segundos casi venepul pero bueno esto es el principio el tour es largo y él está sin pico de forma así que bueno iba a empezar a bajar la forma seguramente pero bueno vamos a ir al podio va a cerrar el episodio por aquí bueno victoria para pogachar 40 segundos a bernal 59 a pantani y bernal 1.34 a jorgensen 2.18 a johannsen y darantino bueno gregory ya perdió 2.49 estamos terceros a 42 segundos de pogachar 20 segundos mejor peor que bernal pero bueno bernal está 1.23 ya johannsen no va a hacer nada y bueno vamos a ver cómo se depara el siguiente bloque que es etapa malísima etapa muy buena la de plató de bell vale luego ya etapas llana llana una de media montaña y etapa de montaña que podría va a ser algo pero bueno y lo último ya bloque pues las dos etapas de montaña que es la alpedodez y el final pues hasta que llegas de un episodio nos vemos en el siguiente hasta luego y y y